Música Yo trabajo 8 años como arriero y bueno, lo que yo he notado en el cambio es que cada año los nevados se van perdiendo no se van retirando más, van disminuyendo eso es algo que no podemos recuperar creo que de aquí 30, 40 años ya no va a haber nada Más antes nosotros, o sea, mi abuelo me cuenta en estos valles que nosotros tenemos ahora la gente criaba, se dedicaba más a la ganadería y la agricultura pero ahora ya no vemos eso ya no vemos mucho, muchos animales porque ya los pastos, todo ya no es igual ya los pastos se han revigido y por la lluvia también, la lluvia ya entra muy tarde pues ahora mi comunidad ha optado por por criar limitado ya cada persona con 5 o 6 burritos y menos vacas, menos ovejas y bueno, adecuarnos a nuestra vida actual si usted se fija en este mapa usted va a poder ver una delimitación roja que básicamente nos muestra hasta donde llegaba el sistema Huascarán este es el sistema Huascarán en el 62 en 54 años la cordillera blanca ha perdido un promedio de 38% de cobertura glacial a nivel del Perú tenemos una pérdida del 53% entonces estamos hablando de la mitad mucho más de la mitad y seguimos con una tendencia agresiva de pérdida sobre estos recursos que todavía no sabemos cómo gestionarlos los impactos directos primeramente va a estar en el tema de la provisión de agua para consumo poblacional es claro actualmente se nota claramente sobre todo en la época seca el déficit de agua para la dotación de agua para los cultivos es decir, para la agricultura y obviamente también para la industria que genera la energía eléctrica inclusive en algunos lugares es un tema de conflictos con la población o sea, ¿quién tiene la prioridad en el tema del uso del agua y para qué? Más adelante no sé qué va a ser de nuestra existencia porque este es el fuente de vida para nosotros lo que vivimos aquí en la sierra para la generación va a ser un problema muy grande que este recurso se va a agotar por la generación Gracias por ver el video.